Me duermo abrazado A tu recuerdo Porque no he podido acostumbrar A estar sin la tibesa de tu cuerpo A estar sin ti ahora que no estás Y ya no se dará un paso por mí mismo ¿Por qué me enseñaste a caminar? A quitarme las piedras del camino Y sin ti caigo y no vuelvo a tropezar Cada vez Te extraño más Y aún tengo la esperanza De que un día volverás Porque el amor crece más Crece más con la distancia Cada vez te extraño más Compadécete de mi alma Ven regresa por favor Ven a darme tu calor No me hagas perder la calma Porque muere de dolor Poco a poco el corazón De este hombre que te ama Cada vez Cada vez Te extraño más Te extraño más Cada vez Te extraño más Te extraño más Compadécete de mi alma Compadécete de mi alma Me regresa por favor Ven a darme tu calor No me hagas perder la calma No me hagas perder la calma Porque muere de dolor Poco a poco el corazón No me hagas perder la calma Este hombre que te ama Te extraño más Cada vez Te extraño más Cada vez Te extraño más